Así es, gracias a Jesús, hermano, nos vamos a... Vamos a ver, hermano, la partida. Primer libro de Crónicas 28, por favor. Ven para que no sigas adorando a Santa Rosa de Lima, ni a Guadalupe, hermano. Ni la guitarra, ni el trago, ni el dinero, hermano. Bueno, hermano, ya estamos en Crónicas. ¿Crónicas de quién, hermano? Chismes 28, digo Crónicas. Crónicas, hermano, de los reyes de Israel, hermano. Y también de... Pues aparecen, hermano, los profetas en muchos casos. Ok, hermano. Ok, hermano, benditos libros, que es un solo libro. Ya estás, vamos a ver, hermano, aquí a Salomón, pues como primer libro de Crónicas. Así es. Ok, hermano. Dios da dominio propio, hermano. Templanza de la boca. Ok, hermano. Y el que controla su boca, pues, hermano, ya está capacitado también para refrenar otros, pues, miembros del cuerpo, como los genitales, cuate. Y los ojos, ¿verdad? Señor Pedro y toda la familia, gracias a Jesús, hermano. Vamos a ver aquí, entonces, a Salomón, hermano. Gran adorador, ¿verdad? Así es, hermano. 28, hermano, Salomón, sucede a David. David iba a erigir el templo, a construir el templo, pero no le correspondía a él, sino al hijo, Salomón, que también nació en pecado, hermano. Ve a verlo ahí, a Eclesiastes. Y también tuvo que ser quebrantado, hermano. Reunió David en sus postrimerías, hermano. Sabía que el día de su partida ya estaba cercano. Y también nosotros sabemos, ¿verdad? Y más aún, hoy puede ser el día de la partida. Gracias. Para que puedas verdaderamente vivir, pues, hermano, sin el peso del pecado, hermano. Por eso te estás despojando de todo el peso del pecado. Ok, hermano, a ver qué día vienes, porque el trabajo no te va a salvar, ¿eh? Ok, hermano. Reunió David en Jerusalén a todos los principales. Muy bien, pero en la iglesia de Dios no hay principales. No hay jerarcas ni jerarquías. En la iglesia de Dios gobierna Dios, el Espíritu Santo. Y reunió también a los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey. Tú también y yo también estamos sirviendo al rey de reyes. Ya no le sirves a David, ya no le sirves al dinero, a tu familia, a tus hijos. Ok, hermano. Los jefes de millares y de centenas, los administradores, somos administradores de sus misterios, dice Pablo, hermano. Y tenemos una mayordomía, una administración y tenemos que ser muy cuidadosos, hermano, ya que pues tenemos referentes ahí, la parábola del mayordomo infiel. Y luego todavía otro peor, ¿verdad, hermano? Que empezó a golpear y a emborracharse, ¿verdad? Sí. Con los hermanos, según esto de que mi señor tarde en venir. Bueno, hermano, acuérdate que mil años son un día, hermano, un segundo, hermano, son toda la eternidad, hermano, entiéndelo. Ok, hermano. Y los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, ¿y tú y yo qué posesiones tenemos? Ni media, hermano. Y si tienes muchas cosas, no las hagas tuyas. No son de tu propiedad, son de Dios. Se nos dan para que, pues además, ¿verdad? En primer lugar, pues glorifiquemos a Dios, ¿verdad? Por medio de todo lo creado, hermano, toda la materia. Ok, hermano, de sus hijos y a los oficiales y a los más poderosos y valientes de sus hombres. Pues sí, pero hermano, no somos ni poderosos ni valientes. Pero Cristo sí y quiere darte espíritu de poder y de valentía. Amén. Sí, porque no me hizo cobarde. Ok, hermano, para pelear contra Satanás, no contra los hermanos. Ok, hermano. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa, el templo. No había templo. Era el tabernáculo, hermano. Y para esos tiempos, hermano, pues ya ni eso. El arca de la alianza y de ahí no pasaba. ¿Cuál tabernáculo? Ya nada más se había arca de la alianza. Ok, hermano. Era un tiempo terrible y pues el pueblo necesitaba, hermano, su templo. Y, hermano, hoy debemos entender esto espiritualmente. El Señor nos lo va a explicar porque todo esto era sombra y figura, ¿verdad? Dios no mora en templos de piedra. Por eso Cristo dijo destruir este templo y yo erigiré el verdadero templo en tres días. Ok, el templo es la iglesia, ok. Tú y yo, hermano. Muy bien, hermano. Edificar una casa. ¿Estás edificando, hermano? Sí, amén. Estás como Nemías, ¿verdad? Estás padeciendo persecución de Zambalate, el árabe y Tobías, ¿verdad? Esos malvados. Pero a lo mejor se arrepintieron, hermano, en sus postrimerías. Edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto, el arca del pacto es sombra y figura del Espíritu Santo. A eso me refería. Que viene a morar a nosotros la buena tierra. Y para el estrado de los pies de nuestro Dios. ¿Quién es el estrado de los pies en la tierra? La iglesia. Así es, nosotros, la iglesia. Por medio de ella. ¿A quién está pisando? A Satanás. Hasta que todos mis enemigos sean puestos perfectamente bajo mis pies. Dice el Señor en primera de Corintios 15. Luego el Hijo le entregará todo al Padre. Y sabremos el misterio de Dios manifestado en tres. El uno manifestado en tres. Increíble. Y había yo preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre. Porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Muy bien, hermano. Tú y yo ya somos hombres y mujeres de guerra espiritual. Ya no estás derramando sangre, ¿verdad? Con tu boca. Matando a otros con la boca. Pero el Señor, el Dios de Israel, Yeshua, me eligió. Como a ti y a mí desde antes de la fundación del mundo, hermano. ¿Y todavía no crees? Me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Él no. No, sino el que saldría de él, Yeshua. Porque a Judá. Amén, hermano. Cristo, el león de Judá. Escogido por Caudillo y de la casa de Judá a la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. A ver, está. David no se puso de rey, hermano. Él fue ungido. Como tú y yo, ¿verdad? No elegimos a Cristo, sino que él nos escogió a nosotros. Ok, hermano. Y de entre todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se sienta en el trono del reino del Señor sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón. Pero este versículo hay que verlo a la luz de Cristo. O Salomón como tipo de Cristo, nada más en ese sentido. Como el que iba a edificar el verdadero templo. Ok, porque Salomón edificó el templo terrenal. En ese sentido es tipo de Cristo, que es quien edifica el verdadero templo. Nada más en ese sentido, hermano. Y me ha dicho, y me ha dicho, Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo. Dijo, el Padre, este es mi hijo amado, en él tengo toda mi complacencia. De manera que hay que ver aquí el tipo, la sombra y figura. Y yo le seré a él por Padre. Y así mismo yo confirmaré su reino para siempre. Ok, el Principado sube su hombro, Príncipe Eterno, hermano, Yeshua. Él confirma, hermano, la obra que inició. Y delante de nuestros ojos todos los días. Para siempre, si él se esforzare a poner por obra, o sea, nosotros, ¿verdad, hermano? Ok, hermano, ¿gran parte de este esfuerzo es permanecer en fe? Porque no es un esfuerzo físico tanto. No, hoy o mañana, hermano. Lo más difícil es dejarse de mover, hermano. Los pies no se dejan, no se paran ni un instante. A ver, cuando ya están quietos y escuchan y, pues, hermano, están quietos y veréis la salvación de Dios, ¿verdad? Pero no sabemos estar en paz. Pues, claro, si no tenemos paz, ¿quieres paz? Ve con Cristo, hermano. Pero vuelve como volvió aquel hijo pródigo. No reclamando, no exigiendo, sino, hermano, arrepentido. Entonces, hermano, el Padre le dio todo. ¿Qué es todo? El Espíritu Santo, la mente de Cristo. Esto es lo que necesitas. Poder para echar fuera al enemigo y poder para glorificar al Rey de Reyes en este mundo de tinieblas, hermano. Ok, hermano. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre. Si nosotros, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos, ¿verdad? Sed hacedores y no tan solo oidores de la palabra. Ahora, porque no son los oidores los que serán justificados. Ok, hermano. Mis mandamientos y mis decretos, Cristo nos los ha resumido en uno. Así es, hermano. Juan 16, que os améis unos a otros. ¿Ves? Se lo dijimos. Vente, porque aquí es el lugar, no el anexo de cuatro meses. Ahí está, la prueba viviente. ¿Para qué te metes a un anexo a que te quiten la droga, hermano? A palos te la quitan a golpes. A violaciones a veces. Ok, hermano. Aquí es tu lugar, George. Y también el de la persona que te trae. No, ¿cómo? Cristo lo puso para que te traiga. Ok, hermano. Como en este día. Ahora, pues, ante los ojos de todo Israel, congregación del Señor y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos del Señor vuestro Dios. Jesús, gracias, porque ya cumpliste todos los preceptos de Dios que no podíamos cumplir. Y ahora, por gracia, viviendo en el máximo mandamiento, hermano, único. Que os améis unos a otros, como el Señor nos amó, perdonándonos, sirviéndonos. Para que poseáis la buena tierra, Israel, su territorio, y nosotros también, pero ese territorio es espiritual. Es el Espíritu Santo. Esa es la miel, esa es la verdadera tierra, espaciosa, ancha. Para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. ¿Cómo? Obedeciendo. Y sírvele, obedécele con corazón perfecto. Por eso nos da Cristo un corazón perfecto, porque no lo tenemos. Así es, y con ánimo voluntario, culto voluntario, no por ley, por sus cuerdas de amor, hermano. Porque el Señor escudrilla los corazones de todos, pero ya sabes que es tu corazón y entiende todo intento de los pensamientos, nuestros pensamientos, sus intenciones. Son perversas, hermano, claro que sí. Si tú le buscares en la Escritura, en la Palabra, hermano, lo cual te va a llevar a hablar de su Palabra, viviéndola desde luego, lo hallaréis. ¿Ves? Si lo buscas, por eso Cristo dijo en Mateo 7, 7, buscad, llamad, se os abrirá, encontrarás. ¿Pedir? Bueno, ya pedí, pero no recibí nada y se van. Bueno, pues pide con perseverancia, quédate ahí en la puerta, tocando hasta que te abran, porque el Señor ya sabe que nada más vamos a buscarlo por conveniencia, hermano. Porque hubo otro hijo pródigo, hermano, pues apócrifo, ¿verdad? Que volvió a la casa del padre, pero a pedirle más dinero. Perdido, para irse otra vez afuera, hermano. Pero el verdadero hijo pródigo, la verdadera hija pródiga, vuelve a la casa para quedarse, a colaborar, hermano. En la obra de Dios. Si lo buscares, lo hallaréis, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Pues claro, hermano. Entonces, ¿quién desecha a quién? ¿Dios nos desecha o nosotros lo hemos desechado? Ok, hermano. Ok. Deja de tener una relación sentimental oide con Dios y emocional, hermano. Sensual, quiere espirituales. Sí, amén. Nada de que, ay, no siento a Dios. Tú tienes que sentirlo. ¿Qué es eso, hermano? El amor de Dios. Ya, hermano, déjalo sensible, traspasa todo eso. ¿Me puedo comunicar con Él? Claro que sí, como un niño, hermano, que también quiere recibir edificación. Lo recibo. Sí, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, ¿verdad? Ok, hermano. Mira, pues, ahora que Yeshua te ha elegido, le dice a Salomón, pero nos lo está diciendo a ti y a mí hoy, para que empieces, hermano, a ser casa de Dios o parte de la casa de Dios y seas edificado y a la vez puedas ser instrumento de edificación para otros. Al mismo tiempo que recibimos edificación, ayudamos a edificar a otros y todos para la gloria del Maestro Yeshua. Tú bórrate, merma, anúlate, crucifícate. Yo hago lo mismo. No creas que nada más vengo a decirte, hazlo tú y yo me quedo ahí. No, hermano. Aquí todos me conocen, hermano. Y no venimos a decir una cosa así y luego otra. Diga, pues, ahora que el Señor te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa del Señor, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. ¿A quién quiere santificar, hermano? ¿A vasitos o a sus hijos y a sus hijas? ¿A garfios? No. No. Sombre y figura, hermano. Somos los utensilios de la casa de Dios. Amén. Las copas, ¿todo eso que hay, hermano? Ok, hermano, ¿cómo nos santifica Dios, hermano? ¿Por medio de un ritual? No. Por medio de la obediencia diaria estamos recibiendo más santificación. ¿Qué está santificando? ¿A nosotros, nuestra alma o a la criatura vieja? A nuestra alma. A nuestra alma, ok. Ok, hermano. También para los grupos de los sacerdotes, nos hizo reyes y sacerdotes, hoy, Apocalipsis 1. Los sacerdotes tenían dos funciones principalmente, enseñar al pueblo y interceder por él. Sí, amén. Esto es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Amén. En la oración y enseñar la palabra. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, ¿verdad? Sí, sí. Según el orden de Leví, la iglesia de Dios no tiene ese sacerdocio según el orden de Leví. No. Ok, hermano. Sino celestial, de acuerdo al orden otro, ¿verdad? De Génesis 14. Ok. Melquisedec. Ok, hermano. ¿Quién es realmente? ¿A quién prefiguraba Melquisedec? A Jesús, hermano. Rey de paz, hermano. Muy bien. Melech Sedec. Rey de justicia. Entonces, ah, ok. Melech Sedec es rey de justicia. Entonces, hermano, los hijos de Dios deben de vivir en juicio y en justicia. Y no pervertir el derecho por unos bombones, por comida caliente, por un potaje rico de esos que hacen en la iglesia apóstata. Espérame, hermano, porque aquí el diablo ya empezó Malajabubis. Ya sabes, en Yiddish, Malajabubis. Ok, hermano. Ok, hermano. Ok. Malajabubis, ¿qué quiere decir Malajabubis? Malaj es ángel en hebreo. Malajabubis. Yo creo, Mubis, pues, ha de ser de mentira. Es que no sé esa palabra exactamente si es Yiddish o es hebreo. Y no nos importa. No. Ok, hermano. ¿Qué crees? ¿Que porque hablas náhuatl o hebreo eres más? No, hermano. Oye, hermano. ¿Eh? También, hermano, para que vayas a hablarles allá en alemán, ¿verdad? Muy bien, hermano. Ok, para eso sí. Pero si porque hablas alemán ya te sientes un poquito mejor. No. No, hermano. El diablo es Malajabubis. El diablo es Malajabubis. Así es, hermano. Es un asqueroso. Sí. Y lo odiamos. Lo odiamos. Y si no odias al diablo, todavía lo amas, hermano. No. Ok, hermano. Ok, hermano. Seguimos, hermano. Bueno. Trece. También para los grupos de sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa del Señor. Ministerio que Dios nos da a cada uno de nosotros, pero todos, ¿verdad? Aunque, hermano, diferentes ministerios, todos un mismo espíritu, un mismo sentir, un mismo bautismo, una sola doctrina, ¿verdad? Así es. O andas como los de Corinto, hermano. Que yo soy de Pablo. Que yo soy católico. Que yo soy mormón. Que yo soy trinitario. Que yo soy puritano. Yo soy de Betel, hermano. Tú eres de Betel. Bueno. Al otro es de Gilgal. Está peor, hermano. Ok, hermano. Bueno. Sigue leyendo a Betel y a Gilgal, hermano. Ok, hermano. Ahorita lo leemos. Está en la voz, ¿verdad? Ok, ahorita vamos ahí. Ok, hermano. Ok, hermano. Para toda la obra del ministerio y para todos los utensilios, ya te digo, somos nosotros utensilios del Señor. Ahora, hermano, en una casa grande hay muchos tipos de utensilios, ¿verdad? Sí. Buenos y malos. Buenos y malos. Bueno, si alguno se deja limpiar, será instrumento o utensilio para toda buena obra. Amén. También el diablo es utensilio de Yeshúa, pero ya fue juzgado. Fuiste juzgado, malajamubis. Ok, hermano. Y tú también lo estás juzgando, ¿verdad? Juicio condenatorio, hermano. Claro que el diablo tiene mucha lana y te quiere morder, hermano, con sus besitos, sus doctrinas, sus lesonjas, sus adulaciones. Así es, Judas se entregó al maestro con un beso. Punto, hermano. Ok, hermano. Los besos de Judas, hermano, son sus lesonjas, son las doctrinas muy seductoras, ¿verdad? Oye, pues, autoperdónate de una vez por todas. Autosanación, autoperdón. ¿Qué es eso, hermano? Somos esclavos del pecado desde, bueno, prenatalmente, hermano. ¿Cuál? Si el hijo nos liberta bien, si no, imposible. Ok, hermano. Ok. Y hermano del ministerio, catorce. Y dio oro. ¿Tú qué das? Das palabra, hermano. Ok. Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio. Y plata en peso para todas las casas de oro, para todos los utensilios de cada servicio. Oro en peso para los candeleros de oro, ¿quiénes son? ¿Quiénes deben de ser esos candeleros de oro? Bueno, pues, hay una promesa, te va a poner, hermano, en el candelero, pero si vences, si aborreces las obras de los nicolaitas, bueno, ya no son obras, son doctrinas. En la primera edad eran obras, después ya eran doctrinas. Y para sus lámparas, ¿qué dice la palabra en filipenses? Que debemos ser, ¿qué? Lámparas luminarias. Sí. Lámparas de peso, en peso, el oro para cada candelero y sus lámparas. Y para los candeleros de plata, bueno, hay candeleros de oro, había candeleros de oro, había de plata. Y hermano, bueno, pues tú escoge, hermano. Si quieres ser de oro, pues ya sabes qué es lo que le agrada a Dios, hermano. Que hagas juicio y que dejes de creer que eres bueno, buena, justo, justa, santo, santa, víctima, sufrido, abnegado, bondadoso, trabajador, honorable, decente. Hermano, buscas un cuarto en el periódico, Ander andaba yo buscando porque ya me la tienen sentenciada, hermano. Y hermano, pues en todos piden persona honorable que trabaja. Bueno, hermano, eso de la honorabilidad está bueno, hermano, descalificado. Y luego el trabajo, pues la gente no considera que hablar la palabra de Dios sea trabajar, ¿verdad? Al contrario, flojos nos dicen. Ok, hermano. Ok, hermano. Ok, hermano. Entonces eres candelero, ¿verdad? Ya eres parte del candelero, ¿verdad? Ok, hermano. Ok, hermano. Ese candelero tenía que ser prendido con aceite, ¿verdad? Ah, bueno, pues el aceite es el Espíritu Santo, sin él no hay. Ok, hermano. Muy bien, candelero y las lámparas conforme al servicio de cada candelero. Cada uno su ministerio, pero un solo espíritu. Ok, hermano. ¿Qué pasó, José? ¿Llegaste temprano, mano? Es el que llega tarde, hermano, y es el primero en cobrar. Ok, hermano. Así mismo dio oro en peso para las mesas de la proposición para poner los panes, ¿verdad? Ok, este pan de la proposición, ¿a quién tipificaba, hermano? A Jesús. Claro, hermano, como el maná que, hermano, cayó del cielo, pues por la gracia de Dios, pero no vivificó a nadie. Porque no creyeron, pero a los que sí creyeron, sí les vivificaba. Ok, hermano. Así mismo dio panes para cada mesa. También, hermano, debemos ser una mesa en donde, pues hermano, se come la palabra de Dios. Se da de comer, se da de beber a otros. O en otras palabras, tenemos que llevar a otros a la mesa. ¿A dónde está Cristo con quién? Sentado con pecadores. Y ahí está un Simón fariseo y otros criticando al maestro, ¿verdad? Que se junta con prostitutas y piedreros y marihuanos, hermano. Ok, hermano. Ok. Y también Cristo ama mucho a los homosexuales. Gracias. Para librarlos, ¿verdad? De estar echándose varón con varón y mujer con mujer. Ay, hermano, deja de hacer eso. Bueno, pues no puedes sin Cristo. Él te quiere ayudar. Así es, hermano. Claro que sí. Ok, hermano. 17. También oro puro para los garfios, para los lebrillos. Utensilios, hermano, del templo. Pues ya te digo, sombra y figura de lo que es. O son los verdaderos utensilios, ¿verdad? Tú y yo. Ok, hermano. Ok. Para las copas, ¿verdad? Y para las tazas de oro, para cada taza por peso. Y para las tazas de plata por peso, para cada taza. Además, oro puro en peso para el altar de incienso. Ok, hermano. También eres ya una pajita, una varita de incienso. El incienso se prende con fuego, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es el fuego que debe de consumirnos a nosotros? Así es, el Espíritu Santo. Y para el carro, así es, de los querubines de oro. Había un querubín, ¿verdad? Que fue desechado, ¿te acuerdas? El querubín protector de Ezequiel 28. Ok, hermano. Satanás. Y había otros dos junto a él. Habían muchos más, pero de alta envergadura. Tres. Ok, hermano. Que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto del Señor. Hechas de madera, de acacia, pero recubiertas de oro completo, ¿verdad? Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano del Señor. Sí. Él no imaginó los planos, ni mandó a traer arquitectos de Babilonia para que le dijeran, pues, cuál es la última moda en arquitectura, ¿verdad? Sino que todo fue por inspiración. También Moisés. Todo lo que, según vio, ¿verdad? El modelo superior, hermano. Todo lo recibe del Señor. Y si se habla de legislar, hermano, pues a la criatura vieja. No, Pedro, gracias, nada más. No a los hermanos. No te puso de juez ni de legislador de los hermanos. Ok, hermano. Que me fue... Perdón. Que me hizo entender, ¿verdad? Dice David, todas las obras del diseño. Dijo además David a Salomón y a su hijo, anímate y esfuérzate, prosigue al blanco y manos a la obra, la obra de Dios, hermano. Que vayas por todo el mundo a predicar, que te congregues los jueves y los domingos y con él toda la semana. No temas el miedo, no temas a los que matan el cuerpo, habla. No quieras guardar tu vida, no trates de salvarte, piérdela por él. Porque Yeshua, Dios, mi Dios, estará contigo, está con nosotros. Él no nos dejará ni nos desamparará. Hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. Hasta que él acabe todo lo que es su propósito para con cada uno de nosotros. Cuando termine su propósito sobre cada uno de nosotros, en ese instante, nos va a llevar. Ya no hay nada que hacer aquí, hermano. Acabado el testimonio. ¿Cuándo puede ser? Puede ser hoy, hermano. Por eso, deja ya la fantasía. Deja de creer que te faltan 30 años de vida, hermano. O que ya estás también, hermano, pues, están inventando ya, pues, la inmortalidad, ¿verdad? Por medio de la ciencia, la clonación. Así es, hermano. Muy bien. Todo esto, hermano, es basura. Ok, hermano. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios. Estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes. Bueno, hermano, toda inteligencia viene por Dios. Para toda forma de servicio. Y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas las órdenes de Dios, hermano. Ok, esto es lo que se le dejó a Salomón. Y, pues, más o menos sabemos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.